Aprende esta base sencilla para salsa, con la derecha digitamos el acorde de la menor, sol mayor, fa mayor, de nuevo sol mayor, ahora la menor con meñique en la octava, también sol mayor con una octava, igual para fa mayor, de nuevo a sol y regresamos a la, con la izquierda digita los mismos acordes, sol mayor, fa mayor, de nuevo a sol y volvemos a la, ahora con las dos manos, ambas en el mismo acorde, ahora aumenta la octava con la derecha y hace los mismos acordes, practicalo con el ritmo.